Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas... Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? ¿Qué? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra concretamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa, que estoy solo! Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pasa, ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me ruina! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol, gol, gol, gol! Un niño en la silla de ruedas ha metido. ¡Gol, gol, gol, gol! Pero qué rara es María. Ajá. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Choco, chocolate. Choco, choco, tete. Chocolate, choco, tete. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres, al escondirte inglés sin mover las manos ni los pies. Un, dos, tres, al escondirte inglés sin mover las manos ni los pies. ¡Hace pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte. Y vas a andar. Y también a hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¿Cómo te apetece jugar hoy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La 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 la... La la la... ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparado para algo así Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo a María Se había hecho muy amiga de él Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que ya se tenía que pasar por este trance Buenos días niños Soy María, vuestra nueva profesora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!